Tu semana será de acción y adrenalina No te importaría transportar algo para mí ¿Por qué no? Porque tendrás que volverte valiente Abriste el paquete Y cumplir una peligrosa misión Tendrás que proteger a tu pasajera Creí que eras chofer profesional De otra clase de cosas Y luchar solo contra todos Tendrás que salvaguardar la inocencia Y hacer justicias por manos propias La venganza es mucho más dulce Esta semana, prepárate para la acción y la adrenalina Tu destino en vacaciones es Telefuturo